Vamos a retomarlo donde lo dejamos Al final el camino no es por aquí Por las escaleras que hay aquí Las escaleras que hay aquí solamente es para llegar al otro lado Y encender la hoguera donde está este demonio Y una vez que hemos encendido Las dos hogueras Lo que tenemos que hacer es Ir a una puerta Déjame acribillar a aquel moncete Ya está Vale Ataque súper rápido con los esqueletos Pero súper rápido Vale Cruzamos en seguida esto Y vamos a este bicharraco Este bland y blue Vamos por aquí Y ahora toca jefe Vale Vale señal La primera hostia me la he comido A ver hostia Bueno Me equivoqué de botón Joder Joder Pues nada Reintentarlo Es un nivel súper chungo A mi Joder Estoy pasando muy canutas Y no es por presumir Pero es que tengo un nivel bastante elevado Para estar aquí Aquí el nivel recomendado Que nos pedía Era 35 Y yo tengo 63 Así que Muy chungo Que cojones Tengo que comerme la primera hostia Que cabrón Nada Y sigue Siguen cascándome Hasta no poder más Esto es la hostia Este nivel es La hostia La hostia ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? Madre mía Salió por aquí A ver hostias ¿Qué cojones tengo que hacer tío? Es que Me cago en la puta Oh Oh No 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 Madre mía Que chungo Que chungo el mierdas este tío Que chungo el mierda Que chungo el mierda este tío Madre mía Que cosa más chunga tío Joder Que cosa más chunga Lo voy a dejar matar Así cargo lo que es El ataque de mi guardián Que chungo el mierda este tío ¡Hombre! Alguien que me va a echar una mano Saludamos Y allá vamos Uy casi me caigo abajo macho Le faltó nada Siempre Siempre me como la primera hostia Siempre Siempre aquí joder Pasa de todo ¿A dónde vas? ¿Pero qué coño haces tío? ¿Pero qué coño haces tío? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, este sabía algo, ¿eh? ¿Aquí? ¿Qué coño hay? Que va corriendo, cabrón ¿Qué más cosas, oye? ¿Qué más cosas, oye? ¡Oh! Una tercera obera, tío ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Y ahora? ¡Wow! Una tercera obera ¿Será para debilitar al jefe? No sé yo, vamos a probar ¡Allá vamos! Vamos La primera me la como con pasajes Bueno, bueno, bueno No sé yo Nivel de jugador 73 ¡Qué vergonzoso! 73 Y aún no me pasé esto Y hay gente con niveles de 30 y pocos Que se lo pasa en un periquete, tío O en un periquete Así que... No lo entiendo No lo entiendo, chicos No lo entiendo No es cuestión ya de habilidad Es cuestión de mala suerte, tío Si tuviera tan solo una espada de fuego Ya tuviera lo que es... Fuego embutido en la espada Fuego embutido en la espada Ya otro gallo cantaría A ver... Mi espíritu está allá Tendré que cogerlo Y... Ya veremos Qué conseguimos, chicos Rápido, 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 rápido A ver, a ver, a ver, eh Joder, tío ¡Oh, oh! ¡Hostias, tío! A ver, a ver, a ver A ver ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Wow! ¡Me ha costado un huevo en parte del otro! ¡Genial, genial! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ah, qué alegría, qué alegría! ¡Genial! ¡Lo hemos conseguido! ¡Eh, espérate! ¡No me voy de aquí hasta coger estas cosillas! ¡Aquí! ¡Qué más! ¡Uf! ¡Me ha costado un huevo en parte del otro! ¡Bueno! ¡Pues genial! ¡No me voy de aquí! ¡Pues genial! ¡Bueno! ¡Pues genial! ¡Bueno! ¡No me voy de aquí! ¡ittel ¡No me voy de aquí! ¡No! Entonces, a los señores de los señores, le dices de los señores de los señores. ¡Fumica! También le dices de los señores de los señores de los señores de los señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que fueron muchas veces lo que intenté pasar este jefe. Pero bueno, una cosita menos. Pero mucho camino por recorrer. Así que voy a dejar la transmisión desde aquí. Pero os prometo que seguiremos con más aventura de Nioh. Chao, chao. Besitos, besitos.